Entonces se da cuenta que ya la raza, la de aquí para allá se pasa o no hace alto y los de allá tampoco, entonces se da cuenta que topan. Entonces como ya hay uno de los dos, como podrás ver, acaban de chocar y aquí estamos. Le estoy diciendo, o sea, ni uno de los dos hace alto, lo aventó hasta allá y este por mula. Hablando, no, hablando de... Es lo que hace, es lo que hace, o sea, ni uno de los dos se puede parar, hacer alto y...